A continuación, escucharemos las voces de mando para la columna de honor de la Guardición Militar de Riberalta. Guardición Militar de Riberalta, columna de honor, En este proceso instante, haz el ingreso, Teleacordición Militar de Riberalta. Somos sobresadosa, temente alerta. Conocenadores de la selva inconsciente de sus peligros. Somos decisivos para alcanzar el éxito. Somos satinadores de selva. Es el grito de guerra, con el que ingresa. Es recibiendo la infantería de selva 16 de trono del Jordán, hogar de los boinas verdes. ¡Atención! Es el ingreso de la Guardición Militar de Riberalta, por el parque oficial. El año 1967, se crea en Riberalta, el primer centro de instrucción de operaciones de selva del ejército. Sigos, ubicado en el Prado, sobre la carretera de Riberalta, en Guayar, América. Son 894 hectáreas de desierto forestal, donde se realiza anualmente el divindario Curso Cielo. Constructores y soldados. Vemos en este momento, el ingreso del estandarte. Sostentado por el capital de infantería, volviendo Gustavo y Ricas Versace, y sus respectivos escoltos. Sostentado por el capital de infantería, volviendo Gustavo y Riberalta, en Guayar, América. ¡Atención! 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 Es el ingreso de la compañía de asistencia de los soldados boinas verdes. Sostentados. Son 9now! Estudidos. ¡Atención! para luchar de frente a la ventana donde interesa la panca llave a ofrecer la vida en servicio de la patria son los soldados boinas verdes sentinelas de la amazonía boliviana quienes vienen a ofrecer un homenaje más este mes aniversario de la fundación de liberalta es la columna de honor de las fuerzas armadas del estado boliviano es el turno de rendir homenaje en el centésimo y onagésimo es el turno del rey de olomeja homenaje por la armada boliviana representada por el primer distrito naval de la unidad navales al comando del señor capitán de navío ha accedido con la presidenciales con la calabria de la guardia militar de la guardia militar de la guardia militar es la columna de honor de la estandarte nacional la bandera de guerra y la compañía de asistencia del primer distrito de Amar Pérez. La historia afirma que el primer basamento de lo que hoy es la armada boliviana fue el astillero nacional con base en el pueblo valioso de Riberalta. Tras la fundación de este astillero nacional, fue el año 1908, según la publicación del doctor Plácido Molina Postaco, en una revista sin óptima histórica de Riberalta, publicado en los años 1912 y 1917 en la localidad de Riberalta. Debido a la necesidad de contar con el personal calificado para las múltiples necesidades del astillero, es que el año 1928 se fundó la primera escuela técnica, llamada Escuela Técnica Práctica de Navegación, aceptada en esta hermosa fundación riberateña. en la presentación de la columna de honor de los barileros, del batallón de infantería de marina, OPAG y de los barileros de la base naval a Riberalta. Esta hermosa tierra riberateña, siguió de cuna y cimiento para la formación y posterior...